Amigos de Paso de Oro, estamos en esta ocasión con el Dr. Sebastián López y el Dr. Javier Molina para que nos cuente una situación bastante llamativa, diríamos. Son 24 años de espera de uno de los deportistas de ese entonces, muy queridos, como es Mario Pons, campeón panamericano en ciclismo de pista, que ha estado a la espera de que se le entregue un incentivo económico que se decidió por decreto presidencial, que tenemos entendido, y no se había cumplido. Cuéntenos cómo es esta situación, cuál es el antecedente, qué es lo que estaba pasando con Mario, por favor. Bienvenido. Muchísimas gracias. Bueno, efectivamente es un caso paradigmático el caso de Mario Pons, un deportista además reconocido, un talento azuayo y un talento nacional, que no solo ha sido campeón sudamericano, sino también panamericano, campeón bolivariano, y que ha obtenido el reconocimiento nacional. El caso es que a partir de la legislación vigente expedida por el entonces Congreso Nacional y luego a partir de las diferentes reformas legislativas, se reconoció un derecho a una pensión vitalicia a aquellos deportistas que hubiesen obtenido estos máximos logros. En el caso de Mario Pons, sucede que Mario se hizo acreedor a este beneficio solo unos pocos años y que se le vino pagando exactamente hasta el año 1999. A partir del año 99, sin ninguna justificación, en un acto regresivo a los derechos constitucionales de Mario, se dejó de pagar esta pensión vitalicia, que además es esencial para el mantenimiento de la vida de un ex deportista. Usted sabe el tiempo de dedicación y la vida deportiva, qué tiempo ocupa en el caso de un deportista, y cómo esta pensión viene constituyéndose, por decirlo de alguna manera, en una pensión de retiro, por hacer un símil, que le permite la subsistencia en el caso de Mario. Lo que se hizo es, con la asistencia técnica del doctor Javier Molina y la mía, presentamos una acción constitucional de protección de los derechos constitucionales. Esta garantía constitucional, a través de una acción de protección concretamente, se planteó ante los jueces respectivos, obteniendo la sentencia favorable, tanto en primera como en segunda instancia. Es decir, en instancia de apelación, obtuvimos la ratificación de la sentencia en favor de los derechos constitucionales de Mario, y se dispuso una reparación económica de todas aquellas pensiones dejadas de percibir desde el año 99, así como todas aquellas que vendrán en el futuro para Mario. Ya. ¿Qué es lo que dice, entiendo, el acuerdo ministerial o el decreto presidencial? ¿Qué es lo que resta en ese sentido? No sé si puede explicar, doctor Manuel. Claro. Muchísimo gusto. Muchas gracias por esta entrevista. Yo creo que es relevante decir que hay varias normativas, hay varias normativas, entre ellas la ley del deporte, hay normas que han ido cambiando, y básicamente lo que establecen es que existe un pago de dos remuneraciones básicas unificadas, para los deportistas que han logrado importantes ganancias deportivas, importantes premios, es decir, un campeón panamericano como Mario Ponce, y esto es importante decirlo, está contemplado en varias normativas que han ido cambiando durante el tiempo, pero el concepto se ha mantenido, se conoce como pensión vitalicia de retiro, específicamente. Y esto es relevante decirlo porque, porque si bien la normativa ha cambiado, el concepto ha seguido ahí, y es por eso que Mario Ponce, en su caso, se pudo ganar en las dos instancias, es decir, se reconoció que existió una vulneración a sus derechos fundamentales, en este caso, de Mario Ponce. Y hay que decirlo también, que esta pensión vitalicia de retiro tiene un símil con lo que se constituye una pensión por jubilación, ya que los deportistas, como usted conoce, no tienen una afilación al Seguro Social. Entonces, cuando terminan sus días del deporte, de su vida activa como deportistas, no tienen para sustentarse. Entonces, esto es una suerte de símil como una pensión de jubilación. Y hay que decirlo también, es importante que el contexto en esos tiempos del deporte era distinto, quizás ahora existe un poco más de apoyo, en ese tiempo era muy precario, la gente tenía que poner inclusive de su bolsillo. No digo que esto ha cambiado totalmente, pero, sin embargo, hay ciertas cosas novedosas. Actualmente tienen un poco más de apoyo la empresa privada, etc. Pero ese tiempo era muy difícil. Y esto asegura, esta pensión vitalicia de retiro, asegura condiciones mínimas de vida digna para los deportistas que han logrado estos importantes logros para el deporte ecuatoriano. ¿Cuál es, diríamos, el argumento, la razón para que Mario se haga creedor a esta pensión vitalicia? Sí, fundamentalmente tratándose de una garantía constitucional, como es la acción de protección, que se orienta a proteger estos derechos constitucionales, se identificó como los derechos vulnerados, el derecho a una vida digna, el principio de progresividad y reconocimiento de los derechos, y, naturalmente, también el derecho a la igualdad, porque, en casos análogos, el Estado sí había cumplido esta obligación para con los deportistas, no así en el caso de Mario Pons. Es decir, todos estos derechos que fueron alegados, fueron reparados por la justicia constitucional y se ordenó la reparación tanto en el componente con el efecto retroactivo de todos aquellos derechos dejados de percibir por parte de Mario, así como aquella pensión que le corresponde hacia el futuro. Lo que quizá conviene recalcar, y esto es importante, es que una vez que se obtuvo la sentencia y la declaración de la vulneración de los derechos, se ha iniciado el proceso respectivo ante el Tribunal Contencioso Administrativo, también, para obtener la liquidación de los haberes adeudados en favor de Mario Pons. Y aquí viene un dato importante, y esto positivo, y hay que reconocerlo también. El Ministerio del Deporte, el señor ministro, ha cumplido como una primera parte de la sentencia dispuesta. Es decir, ha dispuesto ya y ha hecho efectivo un primer componente de reparación económica en favor de Mario respecto de todos aquellos haberes dejados de percibir desde el año 90, y nueve, sin embargo, queda aún pendiente una parte de la resolución, que es de ahora en adelante, que tiene que reconocerse mensualmente el pago que por derecho y por reconocimiento judicial le corresponde a Mario Pons. ¿Contra quién es el proceso judicial? Esta acción fue iniciada en contra del Ministerio del Deporte, efectivamente. ¿Y de quién depende ahora que se continúe con ese pago, digamos, de esa pensión? Bueno, es lógico que las instituciones del Estado tienen que coordinar los esfuerzos para hacer efectivo este pago. El Ministerio del Deporte, que es la entidad demandada, deberá coordinar con el Ministerio de Finanzas para que se fije, digamos, el monto de la reparación y naturalmente se disponga y se ejecute esta segunda parte de la sentencia. Repito, tenemos dos partes. Un monto desde el año 99 hasta el presente y de aquí en adelante todo lo que le corresponde a Mario. ¿Hay alguna respuesta respecto del Ministerio del Deporte o de alguna actividad pública, diríamos, del Estado? No sé, en todo caso, entiendo que nos han que generar una partida para esta situación. Exactamente. Sí, hemos tenido respuesta de que están haciendo las gestiones respectivas por parte del Ministerio. Fíjense que este caso es tan relevante y cuando Sebastián hablaba del derecho a la igualdad era impresentable que existan inclusive compañeros de fórmula, colegas de Mario que habían ganado lo mismo, inclusive menores de los que estaban percibiendo esta pensión. Fíjese usted. Y por eso es tan importante que el día de hoy el Estado continúe haciendo estas gestiones lo más pronto posible para simplemente cumplir con los derechos, con las obligaciones que tiene en relación a Mario Podos. Para tener un poquito de contexto, justamente, ¿qué dice la ley al respecto? ¿Qué incentivo es para quienes van? No sé si puedan... Claro, el reconocimiento primero, como decía Javier, ha habido una serie de variaciones en el orden legal. Primero a través de una ley expedida por el entonces Congreso Nacional y que luego ha tenido algunas reformas. Esa ley le dijimos hoy, ¿qué es esa? Permítame leer. El texto está contenido en la ley del Congreso, expedida por el Congreso Nacional, la ley del año 1992, que textualmente indicaba Los campeones bolivarianos recibirán una pensión vitalicia equivalente a un salario mínimo vital mensual, los campeones sudamericanos el equivalente a dos salarios mínimos vitales, los campeones panamericanos el equivalente a tres salarios mínimos vitales y los campeones mundiales a cuatro salarios mínimos vitales. En el caso de Mario Fons, esta pensión vitalicia estaba reconocida por ley. Lo que no teníamos era el reconocimiento efectivo por parte del Estado que habiendo cumplido hasta el año 99 de manera injustificada, y eso hay que recalcar de manera injustificada, desde el año 99 dejó de cancelar esta pensión a Mario Fons, con lo cual las condiciones de vida digna, de realización material de sus derechos se hacían inefectivos para Mario. Esta es la reparación que hemos obtenido y hay que decirlo, esto hemos ganado en dos instancias que fueron reparados y que el Estado ciertamente ha dispuesto ya en estos días el pago de las pensiones dejadas de percibir. Esperamos que en lo futuro también el Estado cumpla y el señor ministro cumpla como corresponde. ¿De dónde es a disposición? A través de sentencia judicial. La sentencia judicial ha reconocido que el pago tiene que efectuarse desde el año 99 hasta el presente y de aquí en adelante, mensualmente, todos los pagos que le corresponden. Es una orden hacia el Ministerio del Deporte. ¿El Ministerio del Deporte tiene que mandar algún justificativo ante el Ministerio de Finanzas? El Ministerio del Deporte debería realizar las gestiones en coordinación con el Ministerio de Finanzas para proceder al pago. Pero, como repito, el Ministerio ya ha hecho el primer pago, es decir, ha cumplido ya parcialmente esta sentencia, ya ha cumplido una parte de la sentencia, porque es que ya se ha hecho efectivo en estos días, además debo decirle, el pago y la reparación económica, pero está pendiente una parte de la reparación dispuesta en sentencia y en contra del Ministerio. Justamente esta segunda parte, ¿en qué proceso está ante el Tribunal Contencioso? Cabe decir que ante el Tribunal Contencioso solo va la parte de cuantificación económica, pero el proceso constitucional ganado en dos instancias tiene que verificar el cumplimiento de la sentencia integralmente, es decir, solo la parte de la cuantificación económica dejada de percibir se ha hecho efectivo, pero también esta reparación dispuesta en sentencia tiene que verificarse hacia el futuro y eso se está exigiendo todavía ante los jueces y ante el Ministerio del Deporte. ¿Está haciéndose justicia entonces, Amario, y esto puede servir de precedente? Totalmente, totalmente. Estamos logrando ya, como ha dicho mi colega, pues ya el primer componente es una realidad, se le ha pagado lo que se le debía y ahora estamos justo a la espera de que con estas gestiones en los próximos días o próximas semanas se le empiece a pagar esta pensión y podemos decir que se ha hecho justicia. El presidente, como presidente para otros casos. Jaime, su pregunta es central. Constituye un precedente esencial en la justicia ecuatoriana respecto de las violaciones a los derechos constitucionales de los deportistas. En el caso concreto, el caso de Mario Ponce es un caso paradigmático respecto de la protección a los derechos que el Ministerio le ha cumplido en una parte y que esperamos lo siga cumpliendo en aquella parte que ha sido dispuesta en sentencia. Pero constituye, no ha sido un proceso corto, hay que decirlo, Jaime. Ha sido un proceso largo, desgastante en algunos casos, pero al fin se ha hecho justicia y no descansaremos hasta que se cumpla integralmente el fallo en favor del reconocimiento de los derechos constitucionales de Mario Ponce. Muchas gracias.